Hola amigos, video cortito, solamente quería avisarles que ya está activo Boris, como ven aquí está, y me voy a subir un personaje a nivel 110, bueno me creé un brujo, se llama Strigoi, y bueno acá nos va a decir que si queremos le damos acá a aceptar, y ya vamos a tener un personaje al 110, para que ustedes vayan a buscarlo, ahí está como ven 110, ya me ha dado el corcel nefasto, ahí está, me dio armadura, vamos a ver el nivel 870. 870, armadura, 875, bueno igual está bueno, y bueno como les decía anteriormente, a Boris lo vamos a encontrar en las zonas iniciales, en donde nos creamos el personaje, ahí vamos a encontrar a Boris, y vamos a poder crearnos un personaje 110, bueno amigos eso era, nos vemos.